de nuevo en la palestra cuadrilátero político 2024 este programa lo hemos tenido tiempo atrás hace algunos ayeres y ha tenido una cierta solicitud insistente de la clase política yucateca que regrese cuadrilátero político y aquí estamos, este es un piloto que estamos haciendo precisamente para que nuestros invitados estén pendientes y sepan que ya estamos listos en este de opinión de Yucatán en este set de opinión, el set Chenku y aquí desde aquí vamos a estar transmitiendo regularmente en la semana según las invitaciones que nosotros logremos hacer bien pues vamos a comenzar con un piloto con la nota número uno el PRI nacional reconoce que las encuestas no favorecen a Beatriz Paredes el PRI nacional reconoce que estas encuestas no le favorecen a la Tlaxcalteca y mañana, o sea por el mañana miércoles fijará su postura sobre la elección interna del Frente Amplio por México el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI el Partido Revolucionario Institucional Alejandro Moreno Cárdenas, el famoso Alito informó que mañana miércoles el Instituto Político dará un importante posicionamiento en torno al proceso interno del Frente Amplio por México luego de reconocer que las encuestas no le favorecen a la senadora Beatriz Paredes Vangel pero entre aquí que Beatriz de repente al escuchar lo que está prometiendo decir Alito hizo una declaración, escuchen ustedes dice ella, escuché con atención las declaraciones del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas en cuanto a que hemos visto que las encuestas no le favorecen y entre paréntesis en referencia a Beatriz Paredes Vangel respeto al dirigente de la organización política de la cual soy militante sin embargo, considero conveniente, antes de que yo tome cualquier decisión reconocer los resultados de las encuestas que mandó a hacer el Comité Organizador del Frente Amplio por México pues son las únicas encuestas válidas para el efecto de incidir en la definición de la coordinación del Frente el líder del PRI, el liderazgo del PRI y la estructura de la dirigencia podrá ponderar otros factores en beneficio de cuidar la unidad del Frente y estará atenta a sus consideraciones en el entendido de que para todos los participantes en este proceso conocer oportunamente los resultados de las encuestas oficiales dice Beatriz pueden calificar muchos interrogantes en la construcción democrática se gana, se pierde, se avanza o se retrocede las convicciones prevalecen hasta aquí el comunicado de Beatriz bueno, es lo que realmente se le está queriendo adelantar tal vez tenga alito algún acuerdo previo palaciego o algo por el estilo como bien se ha dicho en la prensa nacional y en toda la república en la nota 2, ahora entraremos en materia del famoso libro de texto gratuito vamos a hacer un comentario con respecto al famoso libro de texto gratuito dice así más de 524 mil alumnos de educación básica y media superior de Yucatán regresaron a clases más de 524 mil estudiantes de educación básica y media superior de todo el estado retornaron ayer lunes a las aulas para iniciar con el ciclo escolar 23-24 en el cual estarán respaldados por el gobernador Mauricio Villadosal a través del programa Impulso Escolar donde se dota a niños y niñas de escuelas públicas de útiles desayunos escolares, uniformes, mochilas y zapatos ahorrando 2.950 pesos por cada hija o hijo a las familias yucatecas cabe destacar que el gobierno del estado que preside Mauricio Villadosal instruyó a la Secretaría de Educación del estado, la CEGEI repartir los tanto controvertidos libros de texto gratuito sin entregárselos a los alumnos todavía y contras tanto entre los paterfamilias como pedagogos que estiman que esos documentos en cuestión traen en sus páginas errores y citas ideologizadoras contrarias al sentir de la población mexicana veremos a quien le asiste la razón y en la nota número 3 que también tiene su timba y jiribilla cerremos este primer cuadrilátero político comentando los intríngulis realizados el pasado domingo 26 en el quinto y último foro del Frente Amplio por México en el que por primera vez en la historia política de México y de Yucatán dos féminas se disputan la estafeta por la próxima candidatura por la presidencia de la República evento que definirán si es la tlaxcateca Beatriz Paredes Rangel o la hidalguense Xochitl Galvez quienes dejaron atrás a 11 más inscritos aprovechando el viaje los panistas del Istojo y Solar organizaron lo suyo en un local cito a la salida de la carretera al puerto de Progreso para la presentación en sociedad de sus abanderados en ópera prima Renan Barrera Concha con la estafeta panista por la gubernatura del Estado le siguió el vallisoletano Livorio Vidal el amigo Livo por una senaduría y luego el progreseño Julián Zacarías Curi y también el clavadista Rommel Pacheco adherido a las legislaturas federales y como colofón trepó al escenario la mujer que tal que trae el loco al presidente Xochitl Galvez a quien le demostraron su cariño y apoyo misma que lució un terno yucateco de lujo o sea el huipil por delante aunque les espante a los tunantes muchas gracias y nos vemos lo más pronto posible en este programa cuadrilátero político muchas gracias y dispensen todos los errores de adicción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!